Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Luisito, repítela